¡Aprendo en casa! Este programa es para las chicas y chicos de secundaria del primero y segundo año del área de educación para el trabajo. ¡Ahí vamos! Esta semana comenzamos a trabajar el bloque flujo de ingresos del lienzo de modelo de negocios Lean Canvas. Analizaremos lo que constituye el bloque flujo de ingresos en lo que está relacionado a las fuentes de ingreso o modelos de ingreso. La palabra reflexionar viene de reflejo, de imagen en el espejo, y la entendemos como una forma de pensamiento profundo. Chicas y chicos, antes de iniciar la sesión radial de hoy, los invito a reflexionar. ¿Cómo se ven cada uno de ustedes de acuerdo a las siguientes afirmaciones? Ahí va la primera afirmación. Asumes riesgos no teniendo miedo al fracaso. Reflexiona, considerando que nunca lo haces, muy pocas veces te arriesgas, siempre asumes riesgos y te gusta hacerlo. Tómate unos segundos para que escojas la opción con la que más te identificas. 3, 2, 1, listo. Continuamos con la segunda afirmación. Tienes independencia de juicio, es decir, no te riges por los puntos de vista de otros. Reflexiona considerando que nunca lo haces, muy pocas veces, o siempre tienes independencia de juicio. Te daré otro momento para escoger una opción. 3, 2, 1, listo. La tercera afirmación. Recuperas rápidamente el equilibrio después de pasar por eventos negativos. Reflexiona considerando que te demoras mucho en recuperarte, te recuperas, pero no inmediatamente. Rápidamente te recuperas de los eventos negativos. 3, 2, 1, listo. Cuarta afirmación. Muestras capacidad para aprender de las experiencias negativas. Reflexiona considerando que nunca lo haces, pocas veces, o que siempre aprendes de las experiencias negativas. 3, 2, 1, listo. Quinta afirmación. Aceptas críticas constructivas y aprendes de tus errores. Reflexiona considerando que nunca lo haces, pocas veces, o que siempre aceptas las críticas constructivas y aprendes de tus errores. 3, 2, 1, listo. Afirmación número 6. Enfrentas desafíos con una actitud positiva, pensando que puedes hacer lo que te propones. Reflexiona considerando que nunca lo haces, pocas veces, siempre enfrentas desafíos pensando que puedes lograr lo que te propones. 3, 2, 1, listo. 3, 2, 1, listo. 8, reconoces tus limitaciones fácilmente y recurres a las personas que más saben sobre un determinado asunto. Reflexiona considerando que nunca lo haces, pocas veces, siempre reconoces cuando no sabes y recurres a los que saben para aprender. 3, 2, 1, listo. Listo, chicas y chicos, no hay respuestas buenas ni malas. Es mirarte al espejo, mirarte al interior como persona y mejorar luego en lo que crees que debes mejorar. Al hacerlo, estarás afianzando en ti dos actitudes que tienen los emprendedores, la autoconfianza y asumir riesgos. El ser emprendedor es más una actitud, es una forma de ser. Todos los seres nacemos emprendedores y ese espíritu emprendedor con que nacemos debemos siempre conservarlo con ideas y frases positivas que la fortalezcan. Y hay que inspirarse siempre en los mejores. Ahí van algunas frases. Recuerda siempre que cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que un avión despega contra el viento, no a su favor. Gran frase de Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company. Arriesgarte más de lo que los otros piensan es seguro. Soñar más de lo que los otros piensan es práctico. Howard Schultz, el CEO de Starbucks. Puedes estar decepcionado si fracasas, pero estás acabado si no lo intentas. Beverly Seals, cantante de ópera. El secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates. Entrega siempre más de lo que esperan de ti. Larry Page, cofundador de Google. No analices demasiado. Simplemente construye cosas y descubre si funcionan. Ben Silverman, fundador de Pinterest. Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes hacer algo. Las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas éxito. Ray Goforth, director de estrategia de Spreadfast. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe.com El programa de hoy se llama Mi Modelo de Negocios Lean Canvas parte 6. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país del área de educación para el trabajo. La presente crisis económica originada por la pandemia ha quebrado económicamente a muchas personas emprendedoras. Sin embargo, igualmente, muchas de ellas cumpliendo las disposiciones sanitarias se han reinventado y transformado sus emprendimientos quebrados en nuevos emprendimientos que a pesar de la crisis les va yendo bien. Los emprendedores se destacan por su rapidez y creatividad para adaptarse a la nueva realidad y convertir la crisis en oportunidad. Muchos de ellos lo están haciendo con diferentes alternativas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Algunas alternativas que han optado son, por ejemplo, vender antes del COVID-19 galletas decorativas para eventos infantiles y ahora ofrecer las mismas galletas pero sin decorar junto a un kit para decoración para que las madres y padres las decoren junto a sus hijos en el hogar y se convierta en una actividad para aprender y distraerse durante la cuarentena. Chicas y chicos, ¿qué les parece la idea? Genial, ¿no? Aquí va otra idea. Vendía uniformes para los efectivos de las empresas de seguridad y ahora vende para esas mismas empresas bolsos conteniendo un kit anti-COVID-19 para uso personalizado de su personal. ¡Otra buena idea! Una más, pasar de vender en su tienda esperando que vengan los clientes a comprarle, a vender por WhatsApp. Recibe los pedidos a cualquier hora, les da los precios y si está en el radio de acción de la tienda, entregar los pedidos a domicilio con todas las precauciones sanitarias. El líder y estadista Sir Winston Churchill dijo en cierta ocasión, nunca se debe desaprovechar una buena crisis. Si seguimos ese consejo, esta crisis no debe de detenernos, es el momento de actuar. Una crisis grave te exige ser creativo, hacer cosas que nunca hubieses intentado hacer en situaciones normales. El emprendedor o la emprendedora son personas creativas que convierten las crisis en oportunidades. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país, del área de Educación para el Trabajo. ¿Qué haremos? Este programa lo dedicaremos a las actividades Comprender el bloque Flujo de Ingresos del lienzo Lean Canvas y Analizar el modelo de ingresos. A través de la información y la actividad que realices, comprenderás en qué consiste el bloque Fuentes de Ingresos y el empleo de la estrategia de Venta Cruzada. Tu reto será organizar fuentes de ingresos relacionadas con el producto principal de tu proyecto de emprendimiento, clasificándolos por rubros. Empecemos. Nos informamos y creamos. Chicas y chicos, seguimos avanzando en la elaboración de las hipótesis de los diferentes bloques del lienzo de modelo de negocios Lean Canvas. Esta vez, como ya lo dijimos, abordaremos el bloque Flujo de Ingresos. Este bloque es importante porque nos pueden mostrar si vale la pena seguir con el proyecto o no. No importa si tu proyecto pretende ser un proyecto económico o social. En ambos casos, se debe de garantizar su sostenibilidad económica. En el caso de ser un proyecto económico, debe de tener utilidades. Y esas utilidades se deben disfrutar legítimamente. En el caso de un emprendimiento social, las utilidades que se obtengan se orientan a generar más proyectos sociales. Pero ambos emprendimientos deben de garantizar que son viables económicamente. El bloque de Flujo de Ingresos precisamente tiene la finalidad de mostrar cómo se va a ganar dinero, cómo se va a tener utilidades. Las hipótesis que se plantean en este bloque deben de ser probadas para ver si efectivamente son ciertas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que puede ser que tú consideres que tu idea sea brillante, la mejor desde que el hombre inventó la rueda, y puede que así sea. Pero, si es que para tu idea no hay compradores, no tiene sentido continuar con tu proyecto. Eso lo verás cuando compruebes tu hipótesis con clientes reales. Recuerda que lo más fácil es tener ideas, lo más difícil es conseguir quien quiera pagarte por esa idea. Chicas y chicos, ¿preocupados? No se preocupen. En estos programas estás recibiendo orientación para que precisamente obtengas el éxito con tu emprendimiento. En este bloque se deberán responder preguntas como ¿Cuál es el modelo de generación de ingresos? La respuesta la desarrollaremos también en este programa. Mientras tanto, recuerda que estás en el momento del planteamiento de hipótesis. Puede ser que en la hipótesis te centres en un producto, como por ejemplo, la miel mantequilla, lo cual estaría muy bien. Sería tu fuente principal de ingresos. Sin embargo, también es importante que puedas plantear como hipótesis diversificar esta única fuente de ingresos con otros productos relacionados. De tal manera de que ya no dependerías exclusivamente de un único producto como fuente de ingresos, sino de ingresos adicionales, con lo que lograrías obtener una mayor estabilidad económica en el negocio. Genial, ¿no? No depender de un solo producto, sino también comercializar otros productos relacionados. En el caso, por ejemplo, que tu producto principal fuese la miel mantequilla, podrías ofrecer también jalea real, propóleo, polen, es decir, otros productos pero que están relacionados con tu producto principal. Sin embargo, las ventas de estos productos serían ingresos económicos importantes, pero adicionales al producto innovador que estás pensando comercializar. Es al producto innovador al que le darías más impulso. En el caso del ejemplo, sería pues la miel mantequilla. A esta estrategia que hemos descrito se le llama venta cruzada. Prosiguiendo con el ejemplo de la miel mantequilla, utilizando la estrategia de venta cruzada, se puede también implementar lo siguiente. Una línea de cursos relacionados con la miel, como por ejemplo, cursos cortos de repostería utilizando la miel de abeja. Cursos para detectar si una miel es de abeja o no pura. Puedes organizar ferias locales de productos de la miel con otros productores de miel. Puedes elaborar y poner a la venta folletos relacionados a la apiterapia. Elaborar objetos de artesanía relacionados con la abeja, como llaveros, prendedores, pirograbado de abejas en madera para llaveros, abejitas pintadas con pintura acrílica en piedras pequeñas como pizapapel o decorativas. Puedes elaborar y vender bolsas tejidas a palito o crochet en punto panal. Implementar cursos relacionados a artesanía con las abejas o al tejido de bolsas tejidas a palito o crochet con punto panal. De lo que hemos comentado, podemos ahora establecer que se denomina venta cruzada cuando se tiene a la venta productos complementarios relacionados con tu producto principal y que se ofrece a los clientes. Lo único que necesitas para establecer qué productos complementarios puedes ofrecer es dejar volar tu imaginación, para lo cual puedes informarte visitando el internet donde encontrarás fuentes de información valiosa que puedes adaptar para tu proyecto. Sin embargo, ten en cuenta que son hipótesis que tienes que comprobar. Luego de ello, ya con cierta seguridad, puedes avanzar. En internet existe una red social denominada Pinterest. Pinterest es una plataforma exclusivamente gráfica en donde puedes encontrar con facilidad productos o servicios relacionados al interés que tengas. Puedes googlear, por ejemplo, figurines para vestidos Pinterest y obtendrás un sinfín de figurines con links a las páginas de donde provienen. A ver, chicas y chicos, ¿qué les dice su imaginación sobre implementar en sus proyectos la estrategia de venta cruzada buscando más fuentes de ingreso adicional a tu producto o servicio principal? Envíen sus mensajes para leer y que así escuchen todas las chicas y chicos del país del primer y segundo grado. Me llega aquí un mensaje desde Ayacucho. Esto por el momento, profe. ¿Qué le parece? Pues me parece genial, Karina. Aplausos, chicos y chicas emprendedores de Secundaria del Perú. Aquí tengo otro mensaje de otra chica. Ella es Carla y nos escribe desde Arequipa. Vamos, Arequipa. A ver, ¿qué dice Carla? Profesor, yo tengo mi proyecto en el que hago encurtido de rocoto. Lo puedo hacer en casa respetando la cuarentena. Pero ahora que escuché que se debe tener ingresos adicionales para aumentar las fuentes de ingreso sin salir de casa y aplicando la estrategia de venta cruzada, estoy pensando en elaborar también crema de rocoto, encurtido de rocoto, mermelada de rocoto. ¿Qué dice, profe? ¿Qué le parece? Muy bien, Carla. Una de las emprendedoras de Secundaria de Arequipa. Adelante. Está muy bien lo que planteas. Aplausos para Carla de Arequipa, una chica de Secundaria Emprendedora. Uy, me siguen llegando los mensajes. ¿Qué tal imaginación y creatividad la de las chicas y chicos emprendedores y emprendedoras de la Secundaria del país? Aquí va el mensaje de Alexander que escribe desde Junín. Profesor, mi proyecto es trabajar manzanas en almíbar. Pero ahora que he escuchado que sería conveniente otras fuentes de ingreso, estoy pensando trabajar también con manzanitas cubiertas con chocolate, manzanas cubiertas con tamarindo, para regalo con sus cintas. Hasta puede ser para fiestas infantiles, matrimonios y otras actividades cuando no nos encontremos en cuarentena. ¿Qué le parece, profe? ¿Qué dicen ustedes, chicas y chicos emprendedores de Secundaria del Perú? Para mí, está genial. Felicitaciones, Alexander. Ahora, chicas y chicos, les corresponde organizar mediante un listado alternativas de fuentes de ingresos que puedes implementar con relación a tu proyecto de emprendimiento. ¡Excelente trabajo! Has comenzado a aplicar el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas a tu proyecto de emprendimiento. Es momento de que reflexionemos. ¿Cómo crees que te servirá para tu proyecto de emprendimiento lo que aprendiste hoy? ¿Y por qué? Si tienes partes del texto que has escuchado que quisieras que tu profesor refuerce, comunícate con él y te sacará de dudas. Excelente, chicas emprendedoras y chicos emprendedores de la secundaria del Perú, seguimos avanzando en la elaboración del lienzo del modelo de negocios Lean Canvas y lo están haciendo muy bien. Ha llegado el momento de revisar lo que hoy trabajamos en el programa. Hemos trabajado que en el bloque de fuentes de ingresos podemos plantear otras fuentes de ingresos. Así se puede utilizar la estrategia de venta cruzada. Si no has concluido con organizar mediante un listado las alternativas de fuentes de ingresos que puedes implementar en relación con tu proyecto de emprendimiento, debes hacerlo durante la semana. No, hemos llegado al final de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos que el bloque de fuentes de ingresos es muy importante, ya que de ahí depende principalmente si vale la pena implementar o no el proyecto. Aprendimos que ya sea mi proyecto, uno económico o social, debe de tener sostenibilidad económica. También aprendimos que las fuentes de ingresos deben de definirse en esta parte como hipótesis y que luego deberán de verificarse en el campo. Además, una estrategia que se puede emplear para tener fuentes de ingresos adicionales es la estrategia de venta cruzada. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Y no olviden de utilizar nuestro hashtag ¡Aprendo en casa! ¡Chau! Buen día, familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero compartirles una serie de guías y recursos para cuidarse y cuidar a sus familias, sobre todo en este periodo de aislamiento social, asegurando así el bienestar de todas y todos. Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades y se ve afectado por nuestro cuerpo y nuestra mente. No solamente por lo que comemos, sino también por lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es importante una convivencia armoniosa en la familia, que promueva una comunicación de respeto y relaciones saludables, que permitan una convivencia con una rutina organizada, donde todos podamos cooperar. Esta situación puede ser una gran oportunidad para que conozcan mejor a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, pueden jugar con ellos, conversar o escucharlos. Y que este tiempo no sea interrumpido por el uso de celulares, televisión, etc. Pueden fortalecer los vínculos de familia, favoreciendo la autonomía para la supervivencia y el bien común. Este es un gran momento para darles mayores responsabilidades a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, ellos pueden hacer diversas tareas. Aprovechen que están en casa para que los puedan apoyar y monitorear. Y en aquellas tareas que no puedan hacer solos, pueden acompañarlos o incluso hacerlas juntos. Entre 2 y 3 años, pueden comer con la cuchara, guardar sus juguetes luego de usarlos, doblar algunas prendas de vestir, etc. Entre 4 y 6 años, pueden vestirse solos, ordenar su cama, peinarse, etc. A partir de los 7 años, pueden hacerse, vestirse, preparar algunos platos sencillos como ensaladas de frutas y otros que no impliquen usar fuego. A los adolescentes, se les puede dar rutinas preestablecidas acordadas previamente con ellos. Los temas que se desarrollarán en la sección de recursos son empatía, conciencia emocional y manejo de emociones, afrontamiento del estrés, manejo de conflictos en el hogar y orientaciones para garantizar la seguridad y protección de sus hijas e hijos, entre otros. Esta es una oportunidad para afrontar este desafío juntos, y es responsabilidad de todas y todos como individuos, familias y partes de una comunidad, el cuidarnos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero